¡Un aplauso para la gente que tiene una cita de la Cienciatura! Por regalarles este momento, estos son momentos que no para qué van a poder disfrutar. Les agradecemos que hayan venido desde tan lejos a traernos su alegría, a traernos el personaje de Donald, que pues va a ser muy difícil que podamos tener tanto aceptamiento como el que MIRMA nos ha traído el día de hoy. Así es que a todos ustedes, gracias por aceptar la invitación. Mónica, tenemos...